¿Qué tal? Bienvenidos a Club Deportivo, el resumen semanal de la actualidad, obviamente, deportiva de nuestro municipio, aquí en Radio Televisión Marbella. Un programa que les hemos preparado con muchísimo contenido. Han visto en la imagen amplia de nuestro plató una bufanda que tenemos aquí, que nos han regalado los miembros de la Peña Frente Libre, que van a ser entrevistados aquí en el programa por su octavo aniversario. Vamos a hablar, obviamente, de fútbol, con las victorias del Marbella, la victoria del San Pedro, la victoria del Atlético Marbella Paraíso. Vamos a hablar de voleibol. Hemos preparado un reportaje de la cantera del Costa del Vole y también del Marbella Vázquez. Todo eso va a estar presente en la hora aproximadamente próxima de contenido deportivo, que comenzamos ya sin más dilación con el resumen de esa importantísima victoria que el Marbella se ha traído de Ciudad Real. El mejor Marbella de la temporada vuelve a dar señales de vida con la segunda victoria consecutiva fuera de su campo. En esta ocasión se impuso 0-1 al Manchego en un partido muy igualado. Los de Fran Beltrán tuvieron su primer acercamiento a portería en un cabezazo de Dago. La más clara de los locales en el primer tiempo fue de José Ramón en un disparo lejano con buena respuesta de Lejárraga. En las filas del Marbella debutó Acevedo, que pudo marcar en un mano a mano con el guardameta. En la reanudación los locales salieron con algo más de intensidad y un centro de Fran Rivera puso en aprietos la defensa marbellí que evitó el gol bajo palos en el posterior tiro de Hildering. El Marbella lo intentó, a balón parado, en una falta lateral de Hugo Rodríguez. El único tanto del partido llegó en una buena conexión entre Julio Delgado con Jorge, que finalizó Hugo para el 0-1. Los locales apretaron buscando el empate con poco acierto, siendo las más claras un tiro de Rodrigo, que Lejárraga detiene en dos tiempos y posteriormente un pase de Barace para Salinas, que no encontró rematador por muy poco. A pesar de los intentos locales, el marcador no se movió para alegría del banquillo visitante. Con estos tres puntos el Marbella se mantiene en la cuarta posición con 33 puntos, tres por encima del Estepona, que perdió con el Águilas, y a cuatro de los rivales fuera de los play-off de ascenso. Un Marbella que se coloca cuarto con 33 puntos a siete del liderato y estas serán las palabras de Fran Beltrán al término del partido. No hay que olvidar que a pesar de todas las circunstancias adversas que el mancheo ha pasado durante la temporada, que no ha debido ser una primera vuelta fácil. El equipo aún así no estaba en descenso. El equipo la semana pasada jugó contra el tercero y empató a cero. Y hoy ha mostrado un alma, un espíritu y por fases un juego admirable. Entonces hemos jugado contra un gran equipo y hemos conseguido una gran victoria. Nosotros esta semana también veníamos con unas circunstancias un poco especiales, sin completar el banquillo, sin medios centros, pero yo creo que un partido de segunda federación en el que admirar a los 22 jugadores que estaban en cada momento del terreno de juego. Unos por lo que ya sabemos y con todo siguen compitiendo como compiten y otros porque también en unas circunstancias difíciles por las bajas, ahora acumulamos tercer partido fuera de casa consecutivo y de manera muy positiva. Yo creo que la primera parte nosotros estuvimos bien, creo que tiene mucho mérito y además sé que ha habido muchas lluvias aquí durante la semana, pero el campo estaba pesado, estaba pesado, estaba un pelín alto y creo que no beneficiaba mucho el juego que nosotros tratábamos de proponer, con una salida muy clara de tres, con dos pivotes por delante, con mucha gente por dentro y teniendo que ir escalonando los pases para llegar al último tercio. Creo que ellos presionaban bien, tenían capacidad para salir, creo que hemos evitado bastantes contraataques, que ellos han sido más peligrosos cuando se han puesto por detrás y con centros y remates. Entonces ahí evidentemente en esas circunstancias defendemos el área bien porque jugadores como Carrasco, como el propio Leja, la defienden muy bien, pero estás expuesto y puedes encajar un gol perfectamente. Nosotros al final tenemos un modelo de juego particular, incluso yo te diría una forma de entrenar también particular, con lo cual no es solo el nivel de jugador, sino que requiere tiempo adaptarse a lo que se demanda, a dónde has de ubicarte, cuándo has de atacar la espalda, cuándo has de abrirte, cuándo has de cerrarte. Pero bueno, su aportación fue buena, luego creo que precisamente en la segunda parte estaba cogiendo buenos espacios entre líneas, en el pasillo del 10, a espalda de sus pivotes. En la primera parte ellos marcaban al hombre a Cebedo con Pascu cuando iba para adentro y era el extremo el que defendía a Jorge, pero es un primer paso, es un primer paso positivo, se ha integrado muy bien, que para mí eso es lo más importante, el factor humano en una plantilla espectacular. Hoy mismo hemos tenido que defender el resultado con Soto y Rafa de Vicente en el doble pivote, con lo cual necesitamos a todos y a todos con esa actitud. Vinimos ayer, el hotel espectacular, la comida espectacular, estamos además en un tramo de viajes donde vamos de un sitio a otro. Parte del equipo hoy ha salido a hacer mini turismo y les ha encantado la ciudad, la jefa de prensa, si no fuera tan del Marbella, estaría deseando quedarse aquí con vosotros porque le ha encantado la mañana que ha pasado. Y luego, ya te digo, yo por ejemplo habéis fichado ahora a Álvaro Salinas, que es un jugador que entrené yo cuando era juvenil, que somos prácticamente vecinos. El míster lo conozco porque estuvo en el Elche también, fue jugador del Hércules, yo soy de Alicante, un trato correctísimo desde que hemos llegado. Y luego, y no me quiero enrollar mucho, a lo mejor no sé si debo dar estas explicaciones, pero nosotros jugamos de local en la Dama de Noche, la Dama de Noche no es propiedad del Marbella. Entonces, tenemos un vestuario en el campo y un segundo vestuario en campos anexos. Entonces, no sé si ellos percibieron cuando fueron ahí que nosotros intentábamos hacer una jugarreta en la jornada 2 contra un equipo recién ascendido como nosotros, que con un míster como John Erice, con una propuesta creo muy similar a la que nosotros tratamos de implementar en nuestro equipo. No es una cuestión nuestra, no es una decisión nuestra, no tuvimos ningún problema. Yo estuve hablando con John, del mismo modo que hablo con Pato. Pero bueno, ha habido gente que fruto de esa memoria o de ese recuerdo que tenía, pues ha intentado que estuviéramos en un vestuario en el que no cabíamos, a cinco o seis minutos del campo, sin poder acceder por la puerta más cercana a donde están los vestuarios. Un trato extraño por parte de algunas personas. Entiendo que hay mucha tensión, entiendo que todos nos jugamos muchos, pero esto es un deporte y yo de verdad, lo digo de verdad, empatizo a muerte con el Manchego. En la rueda de prensa previa me preguntaron y dije que me parecía un club muy coherente. La elección de los entrenadores me parece muy coherente. Creo que llevan unos años en una línea donde tienen muy definido lo que quieren y ojalá tengan la economía como para llevar a cabo todo eso. Entonces sí, ha habido comportamientos que no me han gustado, pero para nada el entrenador, para nada los jugadores. El Manchego-Ciudad Real está atravesando, obviamente, una crisis de resultados. Estas eran las declaraciones de su entrenador, que ha llegado mediada la temporada, Patricio Graf. Desgraciadamente el fútbol no existe la lógica. Esto es el que marca más goles o el que marca goles. Y bueno, creo que es un déficit del equipo de principio de temporada y aún lo estamos pagando. El esfuerzo que volvieron a hacer mis jugadores es para agradecerlos, felicitarlos, aplaudirlos. Porque no es fácil en la situación que se ha estado durante tanto tiempo, estar ahí abajo en la tabla, jugar los partidos que se juegan y volverte a tu casa con nada o con cara de tonto. Y bueno, es difícil mantener la interesa como deportista, seguir insistiendo, que es el mensaje post-partido. No queda otra, seguir trabajando. Así que ver lo positivo, tratar de quedarnos con las cosas buenas del partido de hoy y ya no se puede hacer más nada. Así que pensar en lo que viene. Hemos hablado de esa victoria importantísima del Marbella en su visita a Ciudad Real. Y ahora seguimos con el equipo blanquillo, el primero balompédico en nuestra ciudad, con dos representantes de la Peña Frente Libre que recientemente celebraba su octavo aniversario. Tenemos a Juan Diego, que es el presidente, y Ángel, vicepresidente. Bienvenidos, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, parece que el Marbella estuvo esperando a que celebrares esos ocho años para retomar la senda de la victoria, porque ha empezado este 2024 con dos triunfos consecutivos que le hacían muchísima falta después de esa racha mala de la que hablábamos fuera de cámara. Seis partidos, un solo punto de 18 posibles, con los que cerró la primera vuelta, que gracias a cómo la empezó, que la comenzó como un cohete, pues le permite mantenerse ahí arriba de los puestos de, digamos, de play-off, de ascenso. Pues la verdad que sí, que después de la racha que estás comentando tú, tan malísima que hemos tenido de juego y de, sobre todo, el resultado, que es lo que interesa en esta categoría, pues parece que hemos empezado la segunda vuelta como empezamos la primera, ¿no? Con dos victorias seguidas y esperemos que no haya dos sin tres. Muy bien. Bueno, desde la Peña, ¿cómo habéis vivido estos vaivenes emocionales del Marbella? Que empezó la Liga, como decíamos, diez jornadas de líder, un Marbella intratable, algunos ya lo veían en primera red. Sí. Seis partidos después sin ganar. ¿Cómo lo habéis vivido desde la Peña? Ya, ya como acostumbrado. La verdad que desde que llegó esta propiedad, pues nos hemos acostumbrado a estas montañas rusas. Estamos arriba, de buena plena estamos abajo. No quiero decir con esto que la propiedad tenga la culpa de que vengan estos mal resultados y tal, pero si nos ponemos a hablar desde que llegó esta sociedad y este grupo inversor al Marbella, pues nos pasó con Cubillo que vino el COVID y no se reanimó este hombre y lo se despidió. Trajeron a Arias, esperaron a los últimos cuatro partidos para la debacle. Después vino otro muchacho que también no sé cómo lo dejaron en tercera división. Y en fin, ahora parece que estamos candelando la otra vez en la senda de victoria. Y bueno, contentos. Y apoyando al equipo, gane o pierda, siempre vamos hasta ahí apoyándolo. Gane o pierda. ¿Cómo definiríais la Peña Frente Libre? ¿Y por qué decidisteis iniciarla hace ocho años? Bueno, pues la verdad que Ángel y yo no nos conocíamos, pero yo empecé a ir al fútbol otra vez, ya a ponernos un poquito más de eso con Francis Moya. Él estaba al lado nuestro, su sobrino Cristian Gutiérrez, que jugaba en el Mario Juvenil, pues mira, este es mi sobrino. Y empezamos ya allí a juntarse cada vez más gente, porque le gustaba nuestro rollo. Y sobre todo, de la definición, es muy fácil. Es respetuosa y todo lo que esté en nuestro grupo lo que queremos es máximo respeto, sin insultos ni nada, ni a jugadores, ni a árbitros, ni a nadie. Y sobre todo una Peña muy familiar y educativa. ¿Y el inicio cómo fue? ¿Estabais juntos en la grade y decidiste formalizarlo en forma... Sí, de Peña. Así fue. Sí, estábamos... Él tenía su grupo de taxistas y yo tenía mi grupito de pescaderos. Uno al lado de otro, nos conocíamos varios amigos míos, conocían a varios amigos suyos en común, de los taxis, en fin, de aquí de Marbella. Y pues nosotros tenemos... Nos ponemos frente libre, no sé cuánto. Frente libre, por el tema del taxi y libre. Entonces, estábamos en frente de donde estaba todo el mundo. Nosotros lo pusimos allí en tribuna y entonces todo fue de eso. Digo, Peña frente libre, entonces ya el escudo de pescada, tiene los de... Sí, tiene el taxi, tiene las pinzas de pescados. Una bufana que hay que decir que nos han regalado, así que... Sí, pues nuestro nuestro aniversario. La recibimos con mucho agradecimiento, evidentemente. Que tengáis un recuerdo de eso. Un placer que tengáis. Y también desde aquí nos gustaría que algún día vinieses con tu familia y vivieses nuestra Peña de dentro, con algún amigo, con tus hijos, si tienes, o tu esposa, o... Y así la descubres. Pues que vengas y por tu propio ser veas cómo funciona nuestra Peña. Venga, pues me lo apunto y la visita del Estepona en dos semanas, ¿no? Puede ser un buen día, ¿no? También hay que reconocer que hemos bajado un poquito de grupo de Peña por el traslado de Dama de Noche. Pues como ha dicho aquí mi compañero, nuestro presidente, es una Peña familiar, gente mayor, que no se pueden desplazar. Hay muchos compañeros que nosotros la llevamos. Pero no es lo mismo tener el estadio ahí de gente de la Divina Pastora, de Santa Marta, del núcleo del centro de Marbella, que desplazarlo a Dama de Noche. En fin. Pero vamos, ahí seguimos unos 34, 35 seguimos. Es verdad que es complicado, ¿no? Muy complicado. El establecer lazos con el equipo, pues si cuando el equipo jugaba en la ciudad, pues estás ahí a un paseo, te puedes tomar algo antes de que empiece el partido o después. Es que nosotros aquí estábamos muy cómodos. O sea, en el estadio donde está, estábamos muy cómodos. Y nuestra Peña creció, vamos, de formar los 7 o 8 a semana a semana, nos iban incrementando cada vez más gente. Cada vez que les gustaba mucho nuestro buen ambiente. De esto, ¿no? De que no queríamos insultos. Vamos, nosotros hemos echado gente de allí que haya insultado, lo hemos echado. Sí, sí, fuera, fuera. Seguro. Se lo hemos dicho. El próximo partido te viene, pero como vuelve a insultar, aquí no sé. Porque nosotros venimos a divertirnos el fútbol y queremos inculcar también unos valores a los niños sobre todo. Sobre todo si vayas con menores de edad, ¿no? Por eso siempre. Yo iba al fútbol con mi hija y yo lo que no quería era que fuera. Y ahora allí, pues es verdad que hemos bajado muchísimo. Porque, bueno, las circunstancias son las que son. Pero bueno, cuando, si ya así Dios quiere y hacen el estadio, pues volveremos otra vez con más fuerza. Pero que no se crea la pez de la gente que frente libre desaparece. Que hay mucha gente diciendo, no, ya son 8, ya son 15. Frente libre va a estar hasta que este hombre y yo estemos en esta tierra. Aunque lo formemos los dos. Vayamos los dos nada más. Así será. No hay problema. Nosotros dos, nosotros dos. También me gustaría recargar aquí, que he visto en redes sociales y en varios sitios que nos critican mucho porque no vamos a ver el equipo fuera de casa. Y me gustaría dejar recargado que no vamos a ver el equipo fuera de casa porque somos una peña familiar. Y yo no puedo pretender, ni yo, ni él, ni lo que somos del grupo, solo para el Marbella. Tenemos una familia, tenemos niños, yo soy abuelo. Y entonces yo puedo dedicar un fin de semana a mi equipo y otro fin de semana se lo tengo que dedicar a mi familia. Entonces ese es el rol que nosotros tenemos. Pero cuando nos han necesitado el Marbella hemos ido a Huelva, hemos ido a Almería, hemos ido a Granada. Cuando nos han necesitado el equipo, porque había un partido muy importante que se ha jugado o meterse en una liguilla o queda tal, ahí ha estado Frente Libre. Me gustaría recargarlo que Frente Libre siempre va a estar con el Marbella. No porque no vaya afuera, no es del Marbella. Yo creo que lo importante sobre todo es que las peñas del Marbella figuren de una forma unida en el apoyo al equipo, porque al final a todas las peñas, todos los aficionados os juro precisamente los colores del equipo. Recalcar que nosotros, vamos, Marbelleros son nuestros hermanos, Peña y el Botijo son otros hermanos, que no, que hay mucha gente que como que quieren... La relación tenemos con todo. Romper el rol de poestés más, poestés menos. La animación tenemos con todo. Y el programa de aquí de Marbella que lo va a tener mucha gente de Marbella y sobre todo los aficionados que van al fútbol, que recargarlo, que nosotros somos... Hay tres peñas, nosotros tenemos la nuestra, cada uno tiene la suya, cada una tiene sus normas, pero que somos una familia, que cada uno se ponga a un lado, es verdad que ahora Peña y el Botijo están más pegados a nosotros a la hora de estar juntos, porque Marbelleros se ha puesto en otro lado, porque le ha gustado otro sitio, pero que no se piense la gente que ellos están allí y nosotros dos estamos en otro lado, que hay... no. Que hay mal ambiente. Discrepancia, no. Lo dejo recargado. De hecho, nosotros cuando tenemos que organizar algo, ellos, tenemos un grupo hecho y cuando hay que hacer algo, después ellos animan a su manera, nosotros a la nuestra, pero que a la hora de ir todos a una, vamos todos a una. Porque aquí no hay diferencia en ninguna. Ellos llevan muchísimo más tiempo que nosotros. ¿Dos años? De eso. Ellos salen fuera, nosotros no, pero nosotros es que... bueno, lo que ha dicho Ange, ¿no? Que nosotros es que desde primera hora no hemos ido fuera salvo alguna excepción. Si no, no hemos ido... y vamos, íbamos a seguir sin salir, vaya. Sí, y nosotros no. Eso pasa así, vaya. Nosotros saldremos fuera si viene el último partido. Es que ha coincidido que todos los que estamos no suelen de ir fuera a jugar. Alguna vez ha ido una persona, yo, alguno del club, pero no como... o sea, alguno de la peña, pero no... Sí, nosotros queremos miembros de la... Va quien puede o va quien quiere, tampoco hay que jugar. Y sobre todo quien quiere. Pero hay que dejarlos recargado porque las redes sociales y el rollo este del internet hace daño. A mí no me hace daño y a nosotros no me hace daño. Pero ya que estamos aquí en un sitio, lo dejo dicho. Es muy fácil también hablar en redes sociales. Siempre es fácil. Yo si observaba, ahora habláis de la propiedad, es cierto que la propiedad pues tuvo algunas malas situaciones que afrontar con ese doble descenso. Ahora se consiguió el ascenso a la pasatemporada que la ciudad celebró, obviamente. Pero un reto que yo creo que sigue pendiente, no solo para Best of You, sino para todos los responsables que han pasado por el Marbella desde que yo lo conozco, que es enganchar al aficionado. Yo creo que pasa en muchísimos sitios. La gente es del Madrid, del Barcelona y luego es del Marbella, por ejemplo. Y eso se deja ver en el estadio. El estadio cuando se jugaba en el Lorenzo Cuevas faltaba gente si lo comparas a otros equipos de esa categoría. ¿Cómo creéis vosotros que se podría reforzar ese lazo para que la gente fuera más al campo? Es que Marbella... Ya no solo porque estén en la lana de noche, sino para reforzar la identificación con el Marbella. Marbella es complicado. Nosotros le hemos dado 20.000 huertas. Y hablando con la propiedad, que se ha puesto muchas veces en contacto con nosotros como los demás peñas. ¿Verdad? Porque Granero, por ejemplo, se ve un hombre... Mucho, mucho. Muy asfixi. Granero es una bellísima persona y cualquier cosa que se necesite y siempre está pendiente y es el cabeza visible de la propiedad y siempre se puede contar con él para todo. Y Fran Beltrán también tiene la afición siempre en la boca, hablando de... Pero es que el problema lo has dicho tú, ¿no? Que aquí somos de... Bueno, yo no de eso, sino que son de todos los equipos menos del Marbella. El Marbella es como algo segunda. No, es como para quedar bien. No, para quedar bien no. Es que aquí lo que nos falta es mentalidad inglesa. Tú tienes que ser del Marbella, estar en el equipo que estés. Y después el otro te puede gustar o no te puede gustar. Pero siempre, no, es que yo... No, no, porque tú no vas a ver Marbella. O sea, hay un equipo que tú, por ejemplo, aquí, del Madrid-Barcelona, que está a... El que menos está a 600 kilómetros, tú que vas y una vez o dos al año a verlo. Y ahora no puedes ir aquí a la Dama de Noche a verlo. Claro, o no puedes darte una mona de 90 euros. Es muy complicado. Pero si pagas una entrada para el Madrid de 140 euros. Es muy complicado. O de Barcelona. Es muy complicado. Y le hemos dado 20.000 vueltas, pero... Es que no sé la manera de que se enganche la gente. Es que los niños tú no los ves con chanda de Marbella. Tú los ves con chanda de un Madrid. De un Barcelona. El chanda de Marbella no me lo te cuesta 60 euros o 70. El del Madrid te cuesta 100 y pico, pero no importa. Se lo compra. Entonces ahí es donde esa cultura es complicada. Es muy complicada. Pero pasa aquí y pasa en muchos sitios. Málaga, por ejemplo, tiene mucha afición. Pero la mayoría de Málaga, Málaga, suelen desear de pueblos de alrededor. No son de la capital. Porque se quejan muchas veces de eso también. Después llena el estadio. Está metiendo en primera red 20 y tantas mil personas. También hay que reconocer que el pueblo no sigue al equipo, pero cuando el equipo lo necesita, el pueblo está. También es verdad. Los partidos grandes, los partidos importantes. Me acuerdo aquel ascenso en 2014, cuando entrenaba Jaime Molina, por ejemplo, de tercera a segunda vez. Y el estadio estaba... Yo me tuve que sentar a los escalones del estadio porque no había 100. Sí, yo fui a verlo también. Y nuestra liguilla también con Fernando Esteben, también con el Celta, también a tope. Cuando el equipo necesita la ciudad, la ciudad está con el equipo. Las eliminatorias de Copa del Rey con el Valladolid, por ejemplo. La gente está con el equipo. Venía más a ver a lo mejor el Valladolid que el Marbella. Pero sin embargo se metían 1.800, 1.900 personas. La vez del Valladolid se llenó. Pero lo que estoy diciendo es que ya cuando el Marbella ya estaba, ya que ya nos metíamos en liguilla, sí o sí. Tanto con Esteben, Cubillo y eso. En el estadio se estaban metiendo ya 1.600 personas. Y era casi todos los domingos. Tuvías el estadio que estaba prácticamente lleno. Sí, sí, había más mentito. Después las dobles descensos, el de tener que desplazarnos el primero a Marpa Fou y después ahora mismo a la Dama de Noche. Pues lo que te he comentado antes, anteriormente, que la gente se echa para atrás. Aquí es lo que dice mi compañero, que es del Madrid, del Barcelona, del Atleti, del Eibar. Y luego también, obviamente, el tema del campo. Es un tema que dificulta el apoyo al equipo. Sí, porque es que es un campo de fútbol, pero no lo sientes como tuyo. Tú sabes que es tu casa. O sea, sabes que es donde juega tu equipo cuando es local. Pero aparte no tiene el acondicionamiento de un estadio, o sea, lo que te quiero decir. No tiene el aliciente de eso. Entonces, vas allí porque te gusta ver Marbella y quieres animar a tu equipo, pero después no pueden sentir tampoco todo el calor que tú tienes. Y que allí no nos dejan ni tirar papelillos, ni hacer nuestros tifos, porque se manchan. Y como de otra propiedad, pues ya han regañado y han dicho que papelillos no, por favor. No puede. No está ahí, no está ahí. Estamos en condiciones. No, no, no. Pero bueno, es lo que tenemos. Y gracias a Dios que tenemos algo. Y hay que intentar disfrutarlo de la mejor manera posible. Ya para terminar, ¿cuáles creéis que son las virtudes de este equipo que han llevado a estar en cuarta posición? Un recién ascendido, no lo olvidemos tampoco, porque a veces se pierde un poco la perspectiva. Es que éramos líderes, bueno, el Marbella es cuarto, dos jornadas de la segunda vuelta. Y bueno, creo que el meritorio está a siete puntos del liderato. Tiene tres desventajas con respecto al... Al estepo, lo más ergo, la pena. Hay que también recargar que estamos recién ascendidos. Exacto. Que es que aquí es mucho pipipipi, estamos recién ascendidos. Un equipo recién ascendido. Los pies en el suelo. ¿Cuáles creéis que son las virtudes de ese equipo y qué le pediríais a lo que queda de temporada? Hombre, yo creo que se perdió un poco la perspectiva del equipo porque empezamos como un tiro. O sea, empezamos ganando, claro. Ya no creíamos nosotros, como te he dicho, que estábamos ya en primera red. O sea, después las virtudes que yo le vi al principio era que había mucho compañerismo en el equipo. Nosotros que teníamos relación, sobre todo Ángel, que teníamos mucha relación con los jugadores y tuviera mucho compañerismo, veía que se sacrificaba. Después bajó un poco, no sé si fue por culpa de los demás equipos o por culpa de nosotros. El modelo de juego yo creo que lo cambió un poco el entrado, que fue también el que nos ha dado a donde estamos. Eso hay que reconocerlo. Pero yo, por ejemplo, la forma de jugar última que está teniendo sin extremos y con un lateral en un lado, o el otro que no es lateral, y que creo que ha cambiado unos jugadores, no me estaba terminando de convencer. De hecho, hemos ganado estos dos últimos encuentros y yo sigo sin creer que todavía se puede mejorar. O sea, yo creo que todavía el equipo puede volver a mejorar otra vez lo que es el tema del juego. Yo, hombre, han venido tres incorporaciones. Esto lo hemos visto por ahora a Dago, que ya lo conocíamos. Peleón. Hemos tenido suerte que ha llegado a Dago y se ha lesionado Harper. Por lo visto tiene para dos meses. Y bueno, es verdad que se nota mucho más Dago, más Peleón. Está siempre metido más entre los centrales. No sé si es por tu propio juego, porque el místia ha decidido ahora jugar así de esa manera. Yo confío en los chavales, veo un grupito muy bueno, vamos a estar con ellos, pierdo ganes, porque es lo que hemos comentado al principio, somos de Marbella. Este es B4U, este es Paco el de la Farmacia o este Pepito de los Palotes. Sí. Con ese apoyo incondicional nos quedamos y esperemos que a final de temporada podamos celebrar una reunión de peña festejando el ascenso del Marbella. Ojalá. Pues desde aquí también me gustaría, por nuestro oso aniversario, comentarte que final de temporada hacemos una moraga. Estás invitado con su familia. Muchísimas gracias. Y lo que le he dicho antes, nuestra peña es su casa y también llamo desde aquí a todo el mundo, por favor, el domingo contra Estepona. Llenemos la dama de noche, apoyemos nuestro equipo, por favor. Además es un duelo bonito, un duelo de municipios vecinos y encima que el Estepona está un puesto por debajo del Marbella. Está justo por detrás nuestro. Lo tenemos detrás, lo tenemos detrás. Lo tenemos detrás muy pegajito. Nos quedamos con esa idea. Gracias Juan Diego, gracias Ángel y suerte en lo que queda de temporada. Nada, cuando lo necesitéis, pues por aquí estaréis. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en este club deportivo y enseguida retomamos la actualidad deportiva de nuestro municipio. Gracias.